y gritos eufóricos, Thalía llegó ayer por la noche a la Ciudad de México proveniente de Nueva York para presentar su nuevo disco de pop que se comercializará a partir de mañana. Visiblemente emocionada por el recibimiento de docenas de fans que querían tocarla y verla y a los que no les importó llevarse a su paso a tres camarógrafos y varios curiosos que cayeron estrepitosamente al suelo, la señora de Motola fue llevada casi en vilo a su vehículo por su gente de seguridad, el cual arrancó inmediatamente y se perdió en la noche con Rumbo Desconocido. ¡Ay, cómo estás hermoso! Feliz de estar en mi patria una vez más y de tener este recibimiento tan increíble. No, estas horas y el domingo, imagínate, todo menos, pero ahora. ¡No, no, no! Me fascino, me fascino, me fascino. Está, ando frente a los directos. ¡Uy, imagínate, estoy entendiendo la respuesta de mi viejo abuela! ¡No, yo me voy a matar ya! ¡Estoy cayendo! ¡Mira cómo estoy feliz! ¡Talía! 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 ¡Talía!